El gremio de ganaderos del Cesar realizará este 26 de septiembre una marcha contra el abigeato, además de la alza de gasolina. En contra de las reformas que este gobierno quiere implementar, eso también es algo que nos compete a todos nosotros los productores del campo, porque nos van a subir la gasolina, van a subir todas las cosas que nosotros utilizamos en el campo para poder producir. Entonces, vamos a salir este día 26, la reunión comenzará a las 9 de la mañana en 5 esquinas y vamos a caminar por todas las 17 hasta las 9 y nos concentraremos en el Parque de las Madres. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia